¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hace el saludo militar? ¿Cómo se hace el saludo militar? Toma por culo ¡Mátame ala! ¡Uy! He evitado la muerte, saludándole Friendly, friendly Please don't kill me I am a newbie, here, today ¿Qué es ifa que pone el...? ¡Que mira el cabrón! ¡Giorgio, ha muerto tu flequillo de nuevo! ¡No me mates! ¡No me mates, por favor! Gracias Y que tienes familia, que tienes hijo Yeah, Florescan is hater ¡Salou! Me matas, me matas por la espalda ¿A que os jugáis? ¿A que me dispara? Este no estaba antes, ese es el nuevo Ah, no Me ha dejado con vida el tío Se ha tirado el rollo ¡Nos hemos salvado chicos! Que tienen un hacker en el server ¿Quién es? Que está modo God O sea, modo Dios Yo tengo modo sangrado Florescan is a hacker He has got mod On Mola El tío se llama Vipeax Ah, claro Ese es el del streaming ¡El Vipeax! No me jodas No me jodas, hijo de puta No te fies mucho de esos, Giorgio No, el flequillo de Giorgio Hazme caso Vale, vale Que no me fie de esos Ya, ya, vale Sí, tenía que haber hecho No me confiar de nadie Tenía que haber hecho la croqueta Giorgio, estoy entrando, eh No me ataques, eh Lo primero que voy a hacer es reportarle ¿Por qué? Yo qué sé Por lo que sea, no O sea, vosotros desconectando, huyendo como cobarde Y después vas a reportar, señores Sexualmente explícito Sexualmente sugestivo Sin desnudo Violento Lenguaje ofensivo Pam Otra infracción No, no, no O sea, infracción no ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío este, gacho? Oye, ¿estoy llegando? Que mal se ve su stream, ¿no? Una puta mierda Mira, mira la gente aquí Vamos, Giorgio Estoy entrando en el chat Este tío Mira, jajaja Vpx are show noob So, eh Lo están escribiendo Señor Chincheter is better than you Oh, el tío mentira No 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 ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara ahora? Otra vez, tío La han matado, la han matado La han matado, Paco La han matado, Paco No jodas, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he muerto a disparar? Vaya tío Un superviviente Veo un superviviente Corriendo por ahí ¿En serio? Ya, ya, ya me estás liando Madafaka ¿Quién me ha disparado, tío? Hostia, qué gracia ¿Quién sigue disparando? Hijaputa Aguera ahí ¿Quién dispara, tío? El helicottero no tiene precio ¿Quién es el puto de cerebro, tío? Oye, helicottero no tiene precio La hostia que está helicottero, tío Ha sido épica Un conejo Un conejo El tío está flipando Porque hay 200 viewers Un conejo Un conejo Un conejo Un conejo ¡Ay! ¡Que me dispara! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Helpme! 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 ¡Hijos de puta! ¿Qué pasa? ¡Chincheto! Mañana haces un vídeo de cortas en los momentos épicos Hostia, tío Deja que me vende y te saludo, tronco No te pongas farrupo Mira, 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 voy a saludarle Me he pagado de golpe porque he visto que había un alambre de espino ¡Olé! Hay otra entrada por detrás Voy a acercarme y está todo el puto patio Voy a ver si he robado alguien ¿Vale? Lleno de trampas de estas que te cogen el pie Hostia, no jodas De cepos Entero, eh Estoy por poner el stencil para que lo veáis De cepos, estoy lleno de cepos Estoy lleno de cepos, eh наг 135 Ali Espera, espera El que estamos trolleando al VIP Access este Ah, me desangreo y ponen spany gpl Tsk No trolling no hay nadie No hay nada por fax se ha flipado y este tiempo le puedo pata por favor te van a matar a mi gd este tiempo que este pavo el país el país la gente para que van bancao el mejor de puta jajajajajajajajaja vamos a por ellos vamos a por ellos espera que tengo un amiguito nuevo ay 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 que me ha pillado un cepo ay que me ha pillado un cepo me cago en tu puta madre me ha pillado un cepo pero tio me ha pillado un cepo coño sueltame hijo de puta pero que me ha pillado un puto cepo tio 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 que me muero coño como me suelto el cepo me he desmayado tio banearon a todos los españoles mira Sturr esta por ahi que me he desmayado tio joder que risas tio que hijo de puta me dice tiene una pistola y me ha puesto un cepo tio que hijo de puta pero que coño pasa aquí hoy colega en este punto servidor tio solo te puedo decir una cosa te doy una pistola pero esto que polla es troco te doy una pistola dice y le ha puesto un cepo por el pie pero si no puedo ponerme cepos no puede ponerme cepos nada tio me estoy sacando me muero el tio no me puedo poner cepos porque no llevaba mochila para trolearsela tio no me jodas colega en serio tio te han troleado la tío ostia el chinchito ha muerto me pone justo cuando entrado una polla yo entro otra vez venga hombre ha muerto el chinchito osea tio el steam en dia es para hacer unos highlight tio ostras tio que trole colega como hay tanto trole en este puto servidor yo si que estoy muerto va a ir a muerto justo acabo de morir oye estoy con una tienda de campaña en electro del ultimo dia salta por la ventana espera espera va a ir por casualidad vete a la tower plant al lado de la tienda de comida estoy saliendo de la tienda de comida ostia ostia no jodas claro de cuando de cuando me pegaron el tiro ayer o el otro dia no pongas enlaces que te banean eh que estos no distinguen estos son como los zombies no no es la cara de este a ver esta casa esta rodeada de cepos yo no me lo puedo creer que puede haber tantos cepos esto tiene que ser un cheto o algo no 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 yo creo que el tío ese que me ha visto y ahora he triunfado tu 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 como como no me deja cheto cheto lo que sea no puedo chincheto pone survivor oye pimus pimus tío yo no se si eres tu el que esta baneando a todo el mundo colega pero tío relájate hombre banea enlaces pero enlaces a otras webs o yo que se tío relájate un poco pimus que te da muere hijo de puta y metiendo de palos a uno mas te vale tenerme pa curarme de to perdona a vinci es que te baneo yo sin querer antes el iban era el de mas arriba han metido una linea y adios el jugador español esta perdiendo la conexión o vaya dios tío jones 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 me cago en la puta de oro jones 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 j A ver, yo voy a morir, hostia, hay disparos, hay disparos, me han matado, no me han respaldado Yo soy cartón ya muerto Os voy a comentar la juega que hago desde ahora, he estado en el tejado de una casa, me he encontrado con un tío, ese tío se ha asustado al verme, al igual que yo me he asustado de él Él se ha acercado al bordillo, se ha caído del tejado de la casa, se ha quedado al trabajo, se ha estampado y se ha quedado medio muerto Entonces yo he bajado, me he encontrado con él, pero había muchos cepos, he tenido que esquivarlo, no podía pegarle porque tiene una flare en la mano Le tiró una flare, se ha asustado, ha intentado escapar, me ha acercado, le he ido a pegar, lo he matado, pero él me ha roto con una pierna y me ha hecho una alusión Ahora tengo que irme arrastrando hasta un hospital Pero ponte morfina, tío Ponte morfina, no, estarás haciendo una croqueta Hostia tío, espero salir en el electro, por favor, tronco Madre mierda, no sé dónde ha salido tío, se me ha colado Yo te digo que en el electro había un cheto, porque no me creo tantos cepos así, si no hay 100 cepos, no hay ninguno Os lo juro Eso, eso es un cheto o algo, eh Eh, sin cheto o qué pasa con él Eso es un cheto o algo, tío, no es normal que hayan puesto tantos cepos Y os pensáis que esto era un juego solo de senderismo, eh? De senderismo, sí La gente estará flipándolo de los viewers, tío, que esto no es normal, eh? Acaba de decir uno y dice, es el stream más épico que he visto nunca Es que vamos, tío, helicópteros La moto, la nuke, ha habido una nuke, o sea, me dice uno, ha sido mi licua Chincheto, se confirma seriamente que ha sido mi licua el de la nuke Eh, me van a banear, Chincheto Eh, seguramente No, no, no voy a decir la frase, vale, pero me van a banear Vale, ahí, ahí, y cada vez que paso por aquí siempre hay una chita, eh? Ay, un superviviente Ay, un superviviente Ay, que lo estoy viendo Yo he encontrado, he encontrado la camp de pasta dorada O sea, esto brilla en el suelo que deslumbra La camp de pasta dorada, que cojones es eso? Voy a ver a ese, vale? A ver si es amigo A ver si es amigo, buen amigo Que brilla mucho Que hijo de puta de los cepos, tío Ay, un zombi Joder, Chincheto, tío ¿Vas a darle emoción a todo, tío? Ay, un zombi, no jodas Ay, un tío desmayado o muerto, no lo sé Coño, un árbol, un árbol Pues a lo mejor soy yo A ver si se me ha estado haciendo el trucha y está vivo Tienes tú estás muerto ya, eh? Ay, mierda No, no, que aquí no hay nada No jodas, tío Qué cabrón Espérate, espérate, espérate Bueno, a ver, venga, aquí voy a entrar ¿Dónde salgo? Estaba cerca de la playa Wilderness No, no ¿Dónde está eso, tío? Yo no sé dónde salió, tío ¿Dónde se hace, tío? Yo estoy corriendo y ya está ¿Dónde está Wilderness, tío? ¿Qué es eso? Pues... Wilderness es como tierra de nadie El tío que he matado estaba aquí En lo que viene a ser dentro de un centro comercial Es la puerta más muerto que vivo No, no, nada Lo que suele ser denominado como... Hostia, que de comida Oye, pero Wilderness no significa tierra de nadie Hostia, un tío con un quad Una moto He visto a la moto, ahí Ay, hay que venir con un quad Hay que venir con un quad Ay, que me atropella ¡Hijo de puta! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Me ha atropellao! ¡Qué cabrón! ¡Pero tío! ¡Qué hijo de satanás! Oye, pero que hacía un tío de un quad Pero tío, ¿por qué me ha atropellado? ¿A ti qué te he hecho? ¡Esto es el sniper! ¿Wilderness? ¿Dónde es? ¿Wilderness? ¿Dónde es? Ehh... Hello, thank you Thank you for the riding My friend Creo, no significa eso en inglés ¡Coño! ¡Que estoy viendo tres cazas! ¡Que estoy viendo tres cazas! ¡Colera! ¡Te lo juro tío! ¡Cogelo! ¡Cogelo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Que le puedo robar al de la moto! ¡Míramelo! Esto lo han hackeado, este server lo han hackeado Que hay 4 cazas en el aire Que me lleva, que me lleva, que me lleva Que estoy herido, osea me atropella y me lleva Hola chaval, que me esta llevando Venga dame un paseo, venga Paseando a mis chinchetos Me estoy quedando sacando los aviones Atropellale, atropellale, atropellale Que se joda, toma ya Hostia el tío del quad me ha matado Se cae un heli Se cae un avion Se atropellale a un tío con un quad Si voy con el Un helicottero Un helicottero Gran helicottero Que estoy en Normandia cojones Que coño es esto A ver chicos Que no me mates hijo de puta Me ha matado Estan apareciendo cosas que parece Battlefield 3 Me esta subiendo la fin No quiero decir nada Me estoy volviendo Troido ahora Tu puedes ver normal Que no Que no, que ha sido el tío Que iba conduciendo el, yo iba de paquete Porque iba lesionado tío Y me he podio montar Y me he podio montar Hakrim, chincheto, rimen No, 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 cuando digo Hakrim me refiero que es Shadow Si, si, Shadow esta jugando Escucha que cuando me estaba recogiendo le he robado una vela Y luego casi le robo el quad Y me dice al tío Get out, get out Y yo, espera que no puedo Voy, voy al incendio Voy al incendio, tío Que se ha caído un avión Osea, queréis vosotros que estaban con el quad Con el quad Si, te has rompido Yo, 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 yo Pon las imágenes Que no lo pueden ver Ah, vale, 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 vale Hostia, tío Me he roto un hueso Me duele la pierna Me arrastro por el suelo Me duele una pierna Lo siento, lo siento, chicos Pero es que aquí han pasado Han pasado ¿Ves? El helicóptero ese que ha pasado por aquí Han pasado cuatro aviones Y un helicóptero tronco yo diciendo Pero que cojones es este puto ruido, tío Pero yo escucha la nuque, tío Madre de Dios Mira, mira, aquí hay un helicóptero Me hubieras destrozado El helicóptero está encima mío Me ha visto, está aterrizando en mi boca Venga, va, si como mapis Por seguro Si parejo un cadáver Hola, hola Me está dando uno por el chat Me está dando uno por el chat Verás tú Hola, hello, hello No, espera, no Coño ¿Ha flotado? Eh, se ha congelado la imagen Su puta madre, tío Madre mía, tío Osea, estoy ¿Cuánto queda? Yo que sé, tío En serio, tío Estoy en Moscú En tierra de nadie Y veo un tío con un cuad Pasando para atrás Y digo, bueno, por lo menos no me ha atropellado Y yo siguiendo digo, a ver si voy a Electro Y de repente me ha atropellado por detrás Y me entero diez minutos después Que no, que te lo estoy diciendo Digo, mira, atropellado, atropellado Y dices tú, me ha atropellado Y me imagina muerto Digo, hostia, imagín Hostia, un superviviente, un superviviente No me mates No me mates Alguien esta cerca de Electroco Estan pegando una de ti Soy amigo Dale a la C A la C del Barça 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 No kill, no kill No kill, Frien Ok Se ha quedado conmigo, se ha quedado conmigo Hello, hello Se te ha caído el streaming Como me parece Can you, can you hear me? Hostia, eh Eh, helicópter Helicópter Run Run Run, tío Run Que bien era por vosotros Hostia, tío Que dices, tío Atropellado ¿Se ve el streaming o no? Que no, no, no se ve No se ve Eh, rico No, 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 no se ve Yo siento que le va a dar algo Hombre, a otro Hombre, a otro Que si, si, si Te ve, no? Hello, hello, hello Can you hear me? Helicópter 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 Hostia Hostia, están tirando una palma Ven, cara Ven, cara Carga, hijo de puta No se están viendo Oye, oye, oye ¿Dónde está el streaming? Se ha caído Al suelo Al suelo, Frien Se ha caído Se ha caído el streaming Hostia, que bajan Que bajan Que bajan Tío Están tirando una palma Me están tirando una palma Hostia ¿Por qué se ha caído el puto streaming, tío? Me cago en su puta madre Tío, yo no se que te están tirando Pero estoy enfrente de él Que necesito para curarme Y no puedo entrar Que voy, que voy Que voy A ver si me salgo Eh, oye Que ese tío en Comarue Está tardiendo Tiene alguien navando ¿Dónde está el helicóptero, tío? Ha desaparecido un helicóptero ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Vale, el mar a la derecha Hostia, tío Hostia, que bueno, tío Yo estoy en el entro latino Ok, no, te ayudo ¿Puedes... ¿Puedes... ... escribir? ¿Semi mensaje? ¿Algo, tío? ¡Habla de él, tío! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tu nombre? ¿Eh? Yes, yes ¡Ricardo! 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 ¡Pues si se llama Ricardo es español, gilipollas! ¡Ricardo! ¿Hablas... ¿Hablas español, tío? ¿O...? ¡Rincha! ¡Ven! Esperate... ¡Ah! ¡Francés, francés! ¡Pero entiendo español! ¡De puta madre, tío! Pues... ¡Pues ahora te mato por gilipollas! ¡Ah! ¡Te mato por gilipollas! Es que... ¡EGB! ¡Que me estoy partiendo los heads, eh! Te está mojeando en francés, ok? ¡Hablo un poco español! Ok, perfect, perfect! ¡Dinos! Joaquín... ¿En qué ciudad estás, Giorgio? ¿En qué ciudad estás, Giorgio? En la Eurocopa, muy malo. I... I think... I think... This server is hacking, ¿ok? No, hay Napal, no te jode, no. ¡Joder! ¡Que me han tirado Napal encima, tío! ¡Dos por culo! Creo... Creo que este servidor... ¡Hack! ¿Qué? Ricardo... ¡Qué feliz! ¡Jajaja! 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 Acabo de entrar en este... ¡Ah! Acabo de entrar en este servidor... ¡Ah! ¡Ay! ¡Han! ¡Como he muerto hace un rato! ¡Jajaja! 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 ¿Qué es este cabello, tío? ¿Qué es este cabello, tío? ¿Te meto, eh, Richard? Ok. Ok. Ok, ok. No. No me has visto, zombie. No mientas. Ehhh... ¿Follow me? ¿Dónde estás? George, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? George, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me están disparando otra vez! ¡Por Dios! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Me están disparando, George otra vez! ¿Hay Shikin? ¿Shikin? ¿Shikin friend? ¡Ah! ¡No Shikin friend! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡El helicóptero! ¡El heli, el heli! ¡El heli otra vez! ¡El heli! ¡Giorgio con el heli! ¡Mira! ¡Vale, ok! ¡Cerno! ¡Cerno! ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡Mira que se hostia! ¿This... ¿This city? ¿What? O sea... El helicóptero en agua Y yo estoy hablando en inglés, colega ¡Es el puto descojones! ¡Eh! ¿Dónde estamos? ¡Aquí! Oye, si yo te puedo decir... Si yo le hago la croqueta, seguro que me recoge ¡Aquí! ¡Recógeme! ¡Recógeme, tío! ¡Silencio, silencio! ¡Recógeme, amigo! ¡No me está! ¡Mira a mí ahora! ¡Ehh! ¡I... 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 ¡This... ¡No me recoge, tío! ¡This city! ¡Luis, te has tenido una croqueta y no me recoge! ¡Sí! ¡Recógeme! ¡Aaaah! ¡Hasta luego! ¡Ricardo! ¿Se ha ido? Sí, se ha ido por arriba ¡Nada, Ricardo, un abrazo! ¡Me parece! Let's see, ah, let's see, crash No, no loops Vamos, que yo no he encontrado nada ahí ¿Alguna o la otra acaba de pasar a la de una forma así? No Ay Dios Nothing, right? Ah, es un zombie que te da el trap en long way Ah, ya, ya Push, push Eh, block, vayas No, 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 no Ay, que me apunta a nadar Corre, corre, alejate de aquí Corre Me dejará muerto, me dejará muerto Ricardo Ay, que se ha pegado, tío Hostia ¿Alguno de vosotros está a pasar por una farmacia a la misma? No Encantado de conocerte, me voy a Electro, ¿vale? No es ninguno de vosotros, ¿seguro? ¿Por qué nadas aquí si ya no cubre, payaso? Es que alguien ha pasado lo mío Jojo, I'm going to Electro Un abrazo francés, tío Jojo, I'm going to Electro To the Electro Bye Eh, lucky and good money Good luck, Jojo, good luck, tío Good luck Es que esto es como escuchar Good luck and money Es como escuchar al príncipe gitano hablando en inglés Fin de gueto Vale, me ha dicho que vay, tío Un abrazo Hostia, he perdido la mochila Ay dios, me he metido en agua y he perdido la mochila, Giorgio Tío, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tío, ¿qué cojones es esto, truco? La gente la primera vez que vean este juego, tío, van a flipar Vale, tío, ¿qué es esto? Esto es un Battlefield, pero a lo grande, oh ¿Dónde estás? Ay dios Nos confundáis ¿Dónde estás, Hakrim? Hakrim traerle para el TS, ya, tío Ya lo he movido, pero no me hace caso, el niño este, no me hace caso ¿Dónde está? Hakrim Hakrim ¿Qué cabrones? ¿Dónde estás? ¿Hello? ¿Hello? No sé, yo estaba en un helicóptero y de repente... Mira, os digo, espera, que me siguen los zombies A ver, ¿has pasado corriendo por una farmacia? Espere, no, no, no ¡Hostia, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero! Tenís tu lágrima a la traficante ¡Hostia, tengo un helicóptero al lado! ¿Tú también? ¿En la playa? Ahí la mierda del electro ¿Está en el agua? ¡Estoy en un puerto, estoy en un puerto! ¡Yo también estoy en el puerto ese! Oye, ¿dónde está ahí los yo? ¿En qué será está ahí? Estoy... Estoy muerto Oye, Giorgio, un momento, ¿dónde estáis, tío? ¿En Electro o en Cherno? Eh, no lo estoy Yo estoy en Electro Vale, ¿dónde estamos? Voy para Electro Vale, pues si es que era una farmacia de Electro, me dio muerto en el suelo Vale, oye, yo estaba en Kamenka Vale, estoy en el puerto, ¿dónde estás, tío? Pero he muerto Eso está en Kuenka Estoy en el puerto Yo estoy bailando en el puto puerto, ¿dónde cojones estás tú? Estoy... y está encima de mi helicóptero ¡Ay! No, entonces no estamos juntos, ¿eh? He escuchado en el puerto del insecto más lejos A ver Jaquín me ha muerto, Jaquín me ha muerto Eh, me ha matado ¿En qué puerto estás tú? ¡Ah, un zombie! En el que tengo un puto helicóptero en la puta nuca Ah, no, no es un zombie, es un tío Uli Se va, se va, se va, se va Uli, cuando muero ¡Viene, que viene! ¡Que viene el helicóptero! ¡Apureee! ¡Pureee! ¡Que me viene! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Un momento, intento, intento comunicarme con este tío O te, o te mato, o te desangra Porque aquí no sale vivo, joder puta ¡Dios, que ha aterrizado! ¡Que ha aterrizado aquí! He muerto, para reaparecer, ¿qué hago? ¡Georgio, que el streaming no va, tío! No te puedo ver si está o donde está ¿Te ha parado el streaming o? Sí, hace un rato, tío Para reaparecer, ¿qué hago? No me tío Tengo que pagar a las mismas Tengo que pagar a las mismas ¡Si, si, si, si. Se pida, se pida No fire, no fire No fire, no fire Te van a destrozar Madre mía No, no, ese tío tenía menos cosas que yo, incluso Te van a destrozar yo, tío Si me vais a seguir, siguiendo a un tío que huye de mí ¡Hola! 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 ¡Ese es un cheto! ¡Ese es un cheto! ¡Esperad! ¡Esperad! Que me ha dicho que ama mi, mi streaming ¡Hello, hello! I love you too Esta muy equivocado Este señor va a mal encaminar la vida Can you... Can you... Como es puedo ir con vosotros Can you go to... To us Hi, yo, yo tio En serio No Por ahi no va bien With me o... With you eh With you? I wanna go with you, tio I wanna go with you? No, no, si Si quiero ir contigo no I now wanna be you Dile... I wanna blow your fucking face Elisa, ¿dónde está el farmacia? No, no, me he movido allí, pero alguien está disparando cerca Mira, que me he montado de artillero, ¡venga, vamos! ¡Qué cabrón! Dite que vas a recoger un amigo Oye, dice que me van a buscar a Gran Comarabu ¿Cómo dispara? ¡Eh, que se ha ido el tío! ¡Hostia! ¡Cójole contra! ¿Tenemos un rally? ¡Un abrazo! ¡Venga, venidos! Tío, tío, ven a recogerme, por favor A lo mejor no tiene gasolina, hombre, tío Tío, yo por el streaming, tío, por Dios ¡Peseo! ¡Peseo, quiero verlo lleno, tío! ¿Se ha parado o qué el streaming? Sí, hace un rato Vale, mira, qué locura No, no, si funciona, está funcionando ¡Ah, la ha puesto otra! ¡Vale, vale! ¡Otro tiro! ¿En serio? ¿Otra vez, tronco? Vale, vale Perdón ¿Cómo va? Con la Q, tío, era esto ¿Qué pasó? Por la parte este ¡Otro disparo, chicos! Te espero en la farmacia ¿No funciona esto? ¿Cómo se hace un puto helicóptero, tío? Eh, me persigo, Andy ¿Cómo se hace un... Tío, ¿cómo va el puto helicóptero? ¡Móntate con la E! ¡Móntate con la E! ¡Móntate con la E! ¡Ya estoy montado en el puto! ¡Ya estoy en los mandos, tío! Pues ahora, con el más, el menos, las flechas de arriba, las flechas de abajo Uy, ¿dónde? No, no, no he montado alante, creo, eh Espérate, espérate Tienes que montarte en el volantito, tío ¡Tripulante, ¿no? No ¿Vas armado? Ah, piloto Aquí, 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 aquí Venga, vámonos, vámonos ¡Giorgio, Giorgio! Venme a buscar, estoy en los hangars Vale, 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 estoy iniciando... Motores Giorgio, venme a buscar, estoy aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Espérate, que no oigo con helicóptero No, no tengo armas, yo ahora mismo estoy sin armas, con medicinas y necesito ser salido Ya, 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 lo sé, lo sé En una transfusión Me están disparando, tío Yo no puedo hacer nada, ¿qué podré pasar por ahí? ¡Coño, que me mato! ¡No! ¿Por qué no puedes venir? ¡Noooo! A ver si es un zombie ¡Hostia, escucho una explosión! ¡Tú ven, ven, ven! ¡Soy yo! ¡Vente para acá! ¡Que me estoy muriendo! ¡Hostia, se ve humo ahí al fondo! Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar ¡Que me están comiendo los zombies, tío! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Joder, me pica el codo y... Estoy esperando aquí dentro la farmacia ¡Veo humo, veo humo! ¡Ya voy! ¡Dentro de la farmacia! ¡Ayudadme! ¡Dentro de la farmacia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Llevas dos horas en la farmacia, tío! ¡Voy esperando a que venga... ¡Perseo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy para el tropo! ¿Estás en supermercado? ¡Vale, voy para allá! ¡No te muevas! ¡Yo ya no me veo humo! ¡Tengo dos mil de vida, tío! ¿Llegarás? ¡No! ¡No sé! ¡Veo humo pero un poco a la vez! ¡Sí! Bueno, ya están acabando de entrar los hospitales ¡Estás al lado del puerto, tío! ¡Estás en el otro puerto, tío! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Hostia! ¡Hay fuego! ¡Hostia, está superlejos! ¡Hostia, que esto está lleno de trampas de osos! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo los ha podido esquivar, tío? ¡Hail me! ¡Yo te salvo, Giorgio! ¿Cuánta sangre tienes? ¿Lo han disparado a los zombies? ¡Veo un tío, tío! ¡Yo tengo un hacha! ¡Hail me! ¿Es una tía? ¡Oye! Chicos, por favor, esperad ¡Hail me! ¡Hail me! ¡Hail me! ¡Hail me, Frank! ¡No estoy ahí! ¡Madre mía, Giorgio, tío! ¡Pero ven! ¡Vente para acá! ¡Que me siguen los zombies! ¡Ahora a mí! ¿Qué... ¿Qué coño has hecho, tío? ¿Qué coño has hecho, tío? Me ha pillado un cepo otra vez y me ha cagado en la leche, tío ¡No sé cómo coger este helicóptero, tío! ¡Hail me! 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 ¡Espera para que vaya! ¿Eres tú, Perseo, que corra Gemi? Eh, creo que sí No, sin hecha, no te digo hecha Vale, sube, sube, estoy en la parte de arriba En la parte de arriba ¡Yo, yo estoy yendo! ¡Hola! ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo! ¿Eres tú o no el que sube? Sí, 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 sí Están disparando, están disparando, eh ¡Oy, oyo, oyo! El tío lleva un M4 con silenciador ¿Qué te pasa esto? Vale Yo llevo... Ah, es un gancho Píllame sangre de la mochila y métemela ¿Tú espera? Ahí, no sé qué, leche Tronco Que me estoy muriendo, tío Que me quedan 83 de sangre 23 Hostia, veo un Apalm por todos lados, tío Oye, ¿qué es el puto zombie? ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡No! ¡No! ¡Húmbate, tú, un bate! ¡Giorgio, no! ¿Por qué? No, tío, me los voy a cargar a esa gente, tío Que no te han ayudado No, 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 no puede ayudarme, yo creo, eh Estaba ahí al lado, tío A la croqueta A la croqueta Ha muerto dos veces Tenemos alguien cerca, eh, con un arma Yo te digo una cosa Se aporta bastante bien Que le jodió el helicóptero entero Si, pues, pero te llevo que era Me los cargo y me llevo todas las armas Oye, buena pregunta ¿Cómo sé dónde coño estoy? Eh, nada más respalmear te dice la ciudad de donde está Uy, va, me cago en la leche, una buena, tío Tienes maneras, ternaros, ternaros, ma Vale, eso es en el país que estamos todos, así que... Bien, bien, estamos por la zona, eh Tienes que mirar debajo de ternaros, ternaros La segunda línea, la segunda línea de letras que te sale No, no tengo armas Su puta madre, tío Giorgio, mira, joder, pues estaba súper lejos He escuchado la explosión y he visto el humo Giorgio, dos ciudades más allá, o sea que... La tía va, con una M4, con mirilla Que cojones Y su puta madre Que cojones, chaval, que coño es esto Mira, mira, mira Que me voy a recoger un bus Que me voy a recoger un bus La mató a Giorgio No, 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 en la tía se ha portado el bus Que te va a matar el bus Que me la suda, tío, que yo tengo muchos armas Coge de las cajas estas Giorgio, que me acaba de recoger un bus, colega En la puta vía del tren Di que eres amigo de Giorgio Hello, I'm... I'm Giorgio's friend hola si te estás en mi mano Giorgio ¿Dónde me lleva? mira el bus colega pero es que voy sentado es que voy sentado ahí como venga yo he pagado mi bus te sello el ticket eh tio el bus ha pasado por aquí que bueno tio yo sigo las vías el bus ha pasado por aquí tiene que pare es que usted que bueno tio tiene que pare es que el colega va pitando a la gente tio para que se suban ojo ojo me esta haciendo las patas i'm friend i'm friend please Giorgio's friend Giorgio's friend díselo chichetto no la mate no la mate no la mate que es amiga mia pero que me he churrita pero chichetto dice que pare wait 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 for our friend me ha dejado un puto helicóptero tío me ha dejado un puto helicóptero tío vale viene viene un zombie eh le damos yo no tengo nada que nos volvemos tío es un garrote dale con el botón derecho venga corre 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 sube ¿Dónde está? El ejendio se llama Español y dice ¿Qué haces este tío? ¿Se llama Español? Sí, se llama Español Joder, que habla Español, cojones Go, 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 go for Electra We have a friend here ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas con él? Pulsar bloqueo mayucular No, the other way, the other way Cayeron, cayeron, cayeron Silencio, silencio, que estoy en mucha bongueria Come on Turn around, turn around, please Ah, in power In power No, no, no In Electra, in the pharmacy Me está hablando a mí porque la estoy matando El tío coge, lo lleva dentro Pero a lo mejor lleva el monodio, si le estás haciendo un arakiri, tío Me da igual, porque además ha sido un puto macho Ahí va Oye, ¿cómo entran en un coche? ¿Cómo entran los coches? Botón derecho En la puerta La ruleta, tío Es eso El ratón Los zombies intentan subir ¿No sé? ¿Ricardo? ¡Hostia, que tengo un coche! ¡Que tengo un coche! ¡Os voy a recoger! ¡Tengo un coche! Quietos, 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 que vamos en bus para allá Chicheto ¿Qué piensas tú? Un autobús Por una vía de tren, corriendo un montón He corrido hacia el tío Y digo, hostia, hay un puto tren, colega Lo que me faltaba por ver ¿Dónde vais? ¿Vosotros? ¿Dónde vais? ¿Dónde está? ¿Persio, sigues en la farmacia? Yo estoy en la farmacia Yo estoy en la farmacia Ahí está Electro Y la ciudad más tocha a la izquierda Coño, estamos aquí Al frente de la iglesia Busca las cúpulas doradas He's coming No, he's here ¿Qué hago para subirme al bus? There is, there is Here is, here is ¿Dónde estás? Ah, una cosa Ah, es verdad ¿Qué es? Miralo, miralo Vale, vienen los tres, colega Miralo Ayuda Corre, corre Subid Necesito vendas, tío Necesito vendas Necesito vendas Oye, que necesito vendas yo ¿Dónde va a votar? Que me voy a acabar muriendo, tío Va ahí ¿Dónde está? Estamos todos dentro del puto Que vamos lento este coche, tío Que es un forciesta estos Let's go to Cherno, please Estoy, para llegar a Cherno Ves unas grúas a la derecha En el mar Oye, Uli Vale, en el puerto Hay unas grúas Ops Estoy ahora... Estoy ahora en los hangars, tío No te escucho, Hakrim Que necesito vendas Yo tengo vendas Vaya, Foyan ¿Quién está aquí dentro? Wait, 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 wait Madre mía, tío Get in, get in, get in, get in, get in Get in, man, get in, get in Get in, come on Come on, come on, come on Giorgio viene en coche en primera persona ¿Quién es ese? ¿Otro? ¿Qué se ha apuntado, tío? Mira, cuando bajemos va de una puta sangría ¿Qué te queda? Uli, yo soy la tía de delante Hostia, Uli, ¿cómo yo? ¿Qué cojones? Tengo una pregunta ¿El tío ese de la pistola quién es? No sé, pero... ¡No, mi coche! ¡Se puede arder! ¿Qué le pasa al coche? ¿Por qué se ha apuesto a arder? ¿Cómo mola, chaval? ¿Cómo estamos de aquí? Vamos a salir del coche, tío La ruleta, la ruleta, la ruleta No, no, no me funciona Ha sido la tía que me ha disparado No, qué guarra, tío ¡Qué alquerosa! Es hacker, tío Giorgio es hacker, tío Es hacker, ¿no? Pero es amiga mía, tío O sea, tío Se ha apameado un coche Se ha transportado a mi lado Y encima me ha disparado, tío Me ha matado Qué fuerte, chaval ¿Cómo me ha mirado? ¿Por qué estamos dentro de un autobús? ¿De un pavo que ni siquiera conocemos? Yo qué sé, porque ha pitao, porque ha pitao, porque ha pitao, tío Era amiga mía, tío ¿Por qué ha pitao? Tío, me estoy calcinando y no me salva Sí Es que hay disparos, disparos en la iglesia ¿Quieres ir a la iglesia de Cherno? Eh, oye, iba con el autobús Iba con el autobús por la vía del tren Entonces hay que cogerlo sí o sí Sí, sí, claro Es obligatorio Hay un cartel que te lo pone Esperad un momento, esperad un momento No tienen que echar gasolina Amiga, si estás viendo El streaming Búscame en Cherno ¿Qué hace? Estoy allí Vamos pa' la tencera palabra Giorgioz es en Cherno Giorgioz Incherno Globo6 La tecla para hablar Globo mayupar Asi Prime Asi Prime Giorgio Canchovi is in Cherno Quien ha preguntado lo de... Quien ha preguntado lo de... Quien ha preguntado lo de... ¿Quién es la tecla para hablar? Si, si, si Sí, si, si, si Que más agarro ¿Quién está preguntando eso? ¿Aquí en el TS o qué? Me estáis volviendo loco, tío Mira, mira, qué bien gira, qué suave, pilla las compras Sí, 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 mira Vamos, es un auténtico conductor de línea, ¿eh? Oye, pero que hacéis el auto Tío, perdón Tío, me voy a cambiar de... Oye, no te lo lees al chaval Mira el bus, tío, que así llegamos todos, tío No, se ha cagado, el bus te colacao ¡Hola! 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 ¡Chichito, ponte todo lo que quiero! Así, yo afirma me cambio también, ¿eh? Ponte primera persona, tío, que fuera una persona Espera, 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 que no te guíe Al intro, ahí ¡Oh! Fíjate las vistas Eh... ¡Frien! ¡Frien! ¡Ain Cerno! ¡No mireis para atrás con maneras! ¡Industry Storm! A mí que me da mal rollo el que va mirando para atrás, tío Me da muy mal rollo el que mira para atrás ¿A que vamos a estropellar un tío? ¡Ain Cerno! ¡Amiga! ¡Frien! 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 ¿Eres el que está...? ¿El que tiene barba? Eh... ¡Claro, tío! Yo soy la señora ¡Mírame, eh! Él te está viendo, ¿no? ¿Y por qué sabés...? Espérate, espérate, esperaros ¿Ahí, por qué sabés que era Cheto? Joder, me ha pegado... Se ha empezado a tener transporte a la de mi coche Nada, tu internet, eso es tu internet Y me ha pegado un disparo al coche Y ya se ha llegado volando el coche No es cheto, no es cheto, es lag Mira, mira, se para en la casita esta Es su casa No hay nadie, ¿no? No hay nadie Hay parada pero no ha picado a nadie ¡Oye! ¡Qué fuerte, tío! ¡Dile! 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 ¡Una vía del tren que la pilla! Giorgio, ¿dónde estás? Porque vamos para allá, para Cherno Estoy en Cherno, estoy en Cherno ¡Dile! 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 ¡Krr! ¡H пример! ¡ Depresar What! Ahora es cuando se baja, planta hace cuatro y se ve corriendo ¿Cómo molais la gasolina? Este va sobregado, tío ¡Uy, Dios! ¡Uy Dios! ¡Uy rocket! ¡Oolt! ¡estamos en Cherno eh! y empiezan a recoger a todo Dios no me quiero sin gasojo Wwt, Wwt, Wwt Jorio, estamos cerca de la estatua de los payos ¿te es curar o me va a pichar la rueda? no, no, ¿pero que va a ir por la carretera? si, claro, Jorio es un puto bus estamos en la parada del bus Wwt, que nos echa ¿Qué nos he echado? ¿Lo has quitado, Giorgio? Espérate, ¿Veis como una fábrica que hay por arriba que hace como un puente, un estilo de puente? Eh, pues no, te he dicho que estamos en Cherno, tío Yo estoy en Cherno, cojones Aquí hay una fábrica, claro que sí Yo creo que sí Son como, eh, hace tú, eh, británico, que está a tu izquierda, tío Vale, vale, ya veo el punto, ya veo el punto de la fábrica Ok, stop, stop Wait, 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 wait Wait, please, wait ¿Quién es el que viene corriendo? Vamos, Giorgio Por la otra, por la puerta, gilipollas, cuando se sube, dice ¿Cómo subo, que me están dando los zombis? Motón derecho Vale, ya está adentro Vámonos Ahora, vamos de paseo En serio, tío Oye, una cosa, un día de estos tenemos que coger solo buscar un autobús y empezar a ser gilipollas por el autobús Oye, irme a recoger a mí ahora, tío ¿Dónde estás? Yo qué sé, aún no he pomeado, tío ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice vías de tren? Our last friend is spawning Is spawning Oh, qué, 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 qué Tenemos la posibilidad, tío, de coger autobús todo Después de esto se tira, se nos lanza muertos en el mar y nos deja ahí, nos salta el tío ¿Cómo se dice vías de tren? Cuando los coja todos saltados ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Ahora ha sido la hacker, mira, tío One second One second One second One second of time Giorgio, 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 Giorgio Giorgio, 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 Electro está más a la derecha del mapa, ¿no? Sí, pero nosotros estamos a la izquierda llevando, estamos llegando a la ciudad de Kamenka Vale, estoy yendo a Electro. Voy a Electro O por ahí, no sé, caminca no, la anterior Comarobo Comarobo, estamos llegando a Comarobo Ay dios tío, que risa Y es que estamos todos sentaditos Uy, uy, uy Fíjate, fíjate como conduce el tío Uy, aquí que va a hacer... ¿Cómo conduce este tío? Frena, frena, frena Bueno, 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 hoy voy Hoy va que crack Me tiene... Me tiene loco Los cristales, los cristales Nos quedamos aquí parados Con toda una mesa Chinceto tío, aquí da pa' 5.20, o sea Es una parada de esto Será, será La parte de lo hack La parte de lo bien El tío le da el classon y todo Es tío, faltas tú aquí en el autobús Es que yo, tío, yo me peñé alguna sin ir Algún coche verde Oye, ¿qué? ¿Nos bajamos todos a lootear aquí, o qué? Mate, you know what we can get La ruta, la ruta del looteo Es esto La ruta del looteo La ruta del looteo Mira, tío, ¿eh? Mira cómo conduce, qué solidad En serio, tío, o sea Ahora mismo, ahora mismo se encuentra un tío Que venga suelto por ahí, se acojona vivo O sea, como 10 personas metían en el autobús Imagínate, tío En cualquier momento volcamos, es muy bueno, ¿eh? Y si podéis fijaros a la derecha Vemos un encapamento abandonado Sí, sí, total Soy yo el único que ha escuchado ¡Vamos! ¿Y esos hangares? Vaya ruta, se está pegando con el mapa al colegio De puta madre Vaya rutaca, tío Ah, oye, es que estáis en los hangares Decidle que te dé la vuelta, tío Que me ya le entro Ya no le debemos que te dé la vuelta ¿En serio? Se ha vuelto loco ¿Qué haces? Se ha vuelto loco Dile que le llevo un barril de gasolina No, 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 es que hay uno ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Es un tío? ¿Que está disparando o qué es? Cabrón WTF, WTF Giorgio, Giorgio Como aparezca en la... Oye, que lleva un puto bazooka, tío Hostia Que se ha montado la pava con un bazooka Yo no digo nada Yo no digo nada, pero esto es de un segundo Yo no da y lo digo todo Ahora que suba alguien con un bazooka Mira el zombie este Do it, dice ¿Qué le pasa? Ahí fue, ahí va a pilló A pilló el zombie ¿Dónde está? Detrás, detrás Go-to electro, go-to electro, ¿no? Detrás ahí mi tío Bueno, bueno, bueno ¿Dónde quiere ir este tío, macho? Hostia, va a hacer la pirula aquí Va a hacer la pirula aquí Va a hacer un tato al server Madre de dios La verdad es que el pirulo que nos esta pegando mola, eh Pues yo esta parte es una de estos Una pregunta Decidme cuando tengo hambre y cuando no... ¿Tu estómago hace? Tio, tenias que haber venido comida ¿Una vaca? ¿Una vaca? ¿Habéis meao antes de subir? ¿Una abeja? Yo si Tengo pipi Oye tio, estoy sangrando, me cago en la hostia Bueno, joder Me ha pegado un puto zombie, tio Madre mia Tienes unas vendas, eh, nada más empezar Tú, te estamos llegando al final del mapa Uy, uy, que es eso Por favor, por favor Mirad los cristales, mirad los cristales que están todos De disparos Oye, que está ardiendo todo eso, tío A mi me sale como ardiendo también A mi no, a mi no Eh, GG, my friend Oye, GG, GG, GG Que fuerte, tío Si, si da marcha Atrás, pero bien ¿Veis el fuego? El fuego El fuego en la paz Por el caminito Por el caminito de tierra Es que creo que es el final del mapa, no? No, no, el fuego es el puto napalm que va a tirar antes El dicottero, eh, señor Ah, que han tirado napalm? Pues me han tirado a mi, tío Como nos tiran a pal uno, aquí se va a forrar, eh Y eso que forma de puntos Yo no digo nada, pero mira que va por el caminito de tierra y todo Este... Este tiene una gasolinera en la del tío El tío se sabe todo, eh Oye, los cristales están reventados Oye, los cristales están reventados Yo, yo, yo estoy viendo a este tío que solo entra al servidor para coger su autobús y dar vueltas Hostia, ¿y el humo ese de atrás, tío? ¿Es ITW? Es del... de la tierra ¿El humo ese nuestro? Sí, sí, sí ¿Y eso? ¿Es normal o...? Ah, hombre, vamos por un caminito de tierra, como dirás El humo ese... Hostia, el otro humo no sé de qué es Ah, por el... Tiros Disparos, disparos Mire, mire, que cogemos la piel del tren Que cogemos la piel del tren Se ha bajado esa Se ha bajado la tía Se ha bajado la de... Va a poner, va a poner Esta es su zona, es su zona, tío Tío, nos va a meter un bazotazo a esa tía ¿Y este? ¿Dónde cojones, man? Eh, al orito, al orito va a ser que va a bajarse, eh Hostia, hostia, hostia Hostia Vale, me he bajado Me he bajado, me he bajado Me he bajado, me he bajado Yo también, yo también Este tío nos va a matar Oye, hay gente con escopetas allí, eh Nos ha timado, nos ha tirado Corre, corre, corre Hostia, disparos, disparos a la izquierda Mierda Ay, me he matado, tío Todavía también me he matado Bueno, tío O sea, os han cre... Yo me llevo el bus Yo me voy Se me ha trancado, tío Yo me voy Y se ha ido conmigo corriendo Que hijo de puta, tío O sea, hay gente con escopetas allí, eh No te puedes fiar de nadie, colega Te recogen pa' matarse, tío ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Yo, 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 Hakrim Vale, vale, vale Chincheto O sea, o sea... Hostia, tío Chincheto O sea, él le cogió pa' mataros... pa' matarnos juntitos, ¿sabes? Dios, tío ¿Qué viene? ¿Qué disparo? Tiene ahora mi amigo Puto troleo, colega ¿Qué hijo de puta? No podemos salir aquí ¡Aaah! 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 Uli, ¿tú qué tienes en el autobús? Venme a buscar, anda, que tengo gasolina ¡No te vas haciendo! Hostia, tío Es broma, lo de la gasolina Vale, una cosa ¿Cómo puedes reflejar? ¡Hostia, se ha sobrevivido, Uli! Que no sabía bajarse No, no, que yo me he bajado Pero he tomado el timón del bus O sea, me está intentando disparar ¡Corre, vete! Una cosa Eh, Andrés, Andrés Me ha... me ha... Ya está Cuando estoy en lo de you are the at ¿Qué tengo que hacer? Joder, no hay espacio Nada, yo no he muerto Pues me voy a electro, tío ¿Por qué no se han matado, tío? Cuando... A ver, a ver, o sea Es bastante sencillo Se han juntado en el autobús Cuando estén todos juntos Pues más gente para matar Pero si lo llevamos una puta mierda La bandaje esa de principio es suficiente, tío Y una cosa, una cosa Cuando estoy en la pantalla de you are the at ¿Qué tengo que hacer? ¿Abandonar misión? Desconectar, abandonar misión Desconectar y entrar Y luego cuando ves el listado verde De todos los jugadores Le vas a aceptar Hostia, culo La gente se está pasando el puto a ver, tío Que hace más gente Además en el puto streaming, tío Esto lo tenemos grabado, ¿no? Las cuatro de la mañana, tío Me voy a acostar, tío Joder Mañana madrugo, colega Dios... Eso es mentira Dios... Qué puta risa, tío Y mi streaming se ha parado, ¿sabes? Dice... Yo he grabado todo lo del bus He visto primero como Chicheta subía De repente En un autobús que iba por la pía del tren Y de repente Veo, estoy corriendo así Y de repente Un autobús en una pía del tren Corriendo un montón Tío 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 Yo detrás Yo detrás Yo detrás corriendo y que no se paraba Ay, Dios No sé, pero ese tío... Bueno, chicos Voy a por algo, tío De cerveza o algo, ¿no? Estoy partiendo lo que te... Yo voy a dormir, tío Yo me tengo que... Es que me tengo que dormir Yo me he tirado Yo me he tomado unas fiestas De cinco razas, ¿sabes? Pues yo no podía, tío Hostia Hostia, yo... Vamos No duerme hasta mañana, ya Ya no vengo Madre de Dios ¿Cómo hago yo los recorridos de streaming? Pero, pero, chicos Tenis flash Tenis flash Tenis flash Tenis flash Tenis flash ¿Dónde habéis salido? ¿Dónde habéis salido? Yo voy a electro Di que está malo, dice uno No, sí, claro De empalme ¿Qué dices, tío? Ay, qué bueno Tío, qué de risa, tío Me estoy mareando y todo Me estoy mareando, dices Qué descojone, macho Qué puto descojone, tío En serio Eh, chavales Me voy a dormir Sí, yo te voy a acompañar ahora, Perseo Pero a mi cama Me voy a la tuya, Perseo Ya Ahí nos vemos Perseo, marica Te quedan igual Tienes locandos reponen esta película Bueno, el streaming Bueno, el streaming Ya lo sabéis todos Pero vamos, si no lo sabéis os lo digo Queda resubido Queda resubido Queda resubido aquí En una hora y media o así Estará disponible otra vez Para verlo Y yo en cuanto pueda Me lo bajo Me lo bajo a YouTube Yo sí que tarda en En empezar el juego otra vez, tío White team for character Tarda mucho el canal además Está tardando mucho Alguien me había llamado antes de irme Yo te he dicho buenas noches, Perseo Buenas noches, Perseo Buenas noches, Perseo Ya estoy Hostia, estos tres me han visto Projecting Serpiente Yo estoy cargando ahora O sea que... No, no, lo verán en el canal Tranquilos 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 que mañana no cogeré ningún bus Para ir a currar Hostia Hostia colega O sea que sí Y ve a un... Ostras Pero tío He cogido un helicóptero Me han pasado cuatro aviones Y el helicóptero ese Oye, oye Que a mí lo mejor ha sido Que ha abierto un quad Me ha atropellado Me ha roto todo, eh Me ha atropellado Me ha dejado mucho morir Se ha acercado con el quad Le he robado ¿Sabes por qué? Y te han montado el hermano Le he robado Me he montado el quad Hemos atropellado a Heer Le he robado el quad Y lo he volcado Y me ha matado Hostia, yo estoy saliendo otra vez, eh Yo no puedo salir Y eso se queda cargando Se queda ahí, tostado Si, se queda cargando Le cuesta Es que tarda un ratillo ¿Quién me está escribiendo? A ver, lo puedo descargar yo Por ser mi canal de Twitch Entonces lo mandaré Mandaré todo el vídeo a Youtube Y luego a ver recortes O sea, no creo que esté para mañana, eh Porque mañana voy a las oficinas de game Es que hemos quedado allí Para hacer cositas Para currar Y no creo que me dé tiempo a montarlo Pero vamos, lo... Vamos, esto es miércoles O el jueves está subido Sí o sí ¿Y ese tío muerto? El streaming más épico de la historia de DZ Madre mía, chaval Ya puede llamarse así, eh Madre mía, tío Ya puede llamarse así Mira, voy a subir arriba con Predicción Draco y Serpiente, tío Andrés Qué descojones, tío Andrés Dime Es que imagínate estar solo Yo viendo el streaming Mientras jugaba Viendo el streaming de Chinchetto Imagínate estar solo En la nada Y de repente aparece un autobús Uh, estoy en electro Qué guay Un autobús Yo también estoy por ahí Con un silencio Que miraba los retrovisores y todo, eh Nos habrá matado, eh Pero el tío controla Sí, sí El tío se lo ha tomado muy en serio He hecho las paradas en donde corre conmigo O sea, se tiene que haber cargado A gente en ese video Se tiene que haber cargado, vamos Ahora está buscando más gente Más inútiles como nosotros, ¿no? Para destrozarnos Qué risa, tío Qué descojones Dios Bueno, estoy en electro Yo aún no se leo Yo estoy... Yo estoy al lado de electro, eh Pero vives... ¿Vives muy lejos de las oficinas de gamers o ves? Al lado Al lado, pero le da lo mismo Yo soy tía Y siempre females Females, la tía esta Que tiene un culo gigante No se pone lejos Vale, a ver, salgo en... Cernarus Ya estoy Cernarus, muy bien Estamos por la zona Cernarus es Electra Yo estoy en Pergorisky Tío, Cernarus es todo el mapa Vale, Cernarus es todo el mapa Tienes que mirar lo que sale de abajo Ah, vale, Cernarus es... Vale, sí, es Electra Estoy en Electra Ah, sí Pues cuida, no me mates Electroza Bosch Se te llamará Yo estoy en Pergorisky Ahí al lado ¿Alguien va corriendo delante una zombis? Puede que sea yo dentro de una casa A ver Algo poco común en este juego Alguien va corriendo delante una zombis Ehhh... Ya estoy, ya estoy, ya estoy Oye, yo... Mierda, mierda, mierda No, 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 no Tranquilito, eh Estoy en una gasolinera Estoy en una gasolinera Estoy en una gasolinera ¿Por qué le he tirado a una bengala? En Electra En Electra En una gasolinera Que no quiero tirar bengalas Tío, que no Tío, soy yo, eh Soy yo, soy yo Tranquilo ¿Dónde estás, tío? Tío, no Malcomen, tío Estoy escuchando la bengala Estoy en una casa Vale Estoy en Otmel Estoy cerca de Electro, ¿no? Yo voy a repostar Quiero un coche para repostar Tío, pues No hemos ponado aquí Pero estoy viendo como te devoran unos zombis, tío ¿En serio? Sí Joder O sea, estoy dando a tuyo Y estoy esperando a que mueras para coger el hacha Hostia, macho Va a ir a muerto Hostia, lo estoy viendo, sí Hostia, pues Te estás sangrando, tío ¿Dónde? ¿Dónde cogeis los objetos? ¿Dónde se encuentra? Es que soy yo Empiezo a tirar bengalas y dice Oye, pues yo escucho Coño, un superviviente Aquí en el suelo Mira Si Si Estoy en Electra Estirado en las vías del tren Por... Por... No, yo en la playa, tío Lo han matado Qué cobarde, chincheto Pero pillame el hacha, tío Qué coño, si están llenos zombies Están llenos zombies Están muy locos Ahí, desde lo lejos Joder, tío La han quitado todo, tío Coño Ayuda Hostia Hay un superviviente muerto, tío Y lo han robado todo, macho No, porque... Yo, yo, record Yo, yo, record 150 viewers Eh, tío, que hay un señor contra cien Había 190 ya, juan Antes, creo Sí Oye, que hay un zombie contra cien Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me va a matar de forma elegante A ver, todos los guiris, tío ¿Dónde estáis? A ver, métete, métete pa'l vuelo, tío Yo me voy ya, tío Yo me quedo viendo, tío Va, pa' 12 el tren, tío Voy por la vía del tren Voy por la vía del tren Que la vía del tren Que la vía del tren Vale, sí, te estoy en la vía del tren Hostia, tío, es que me sigo un zombie con traje, eh Corre, 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 corre por la vía, Colón Corre por la vía, que te veo Joder Corre, corre, corre Corre, Aarón Pazela por el 20 Yo no te veo Vieri Si estáis viendo el streaming No me matéis, tío Soy amigo, fien Oye, tío, que voy directo a los zombies, eh Es mentira, no es amigo Es un asesino No llevo armas, tío ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Tu puedes matar con las manos ¿Dónde corres, tú? Para, 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 tú De acuerdo Para, eh Tú, tía, para Oigo otras moscas, tío O sea, no, para, no Vente conmigo Corre, sígueme, sígueme, sígueme Eso es que hay otro muerto por aquí cerca, eh Míralos Sí, que se va Ahí donde voy está en círculo, macho ¿Dónde estáis? ¿En retro? Sí, sí, prácticamente Vamos hacia la grúa, ¿vale? Hostia, verdad, yo ya no me acordaba de Ori ¿Estáis a la grúa aquella al lado un faro? Voy para allá Vamos a la costa, Giorgio Venga, yo estoy... ¿Veis el faro? ¿Por qué corres en diagonal? ¿Por qué corres así en diagonal todo el rato, así? Porque se miran a los lados Ah, también Cierto Yo tengo un coche o algo, tío Bueno, me quedo moderando, tú Vale, vale, vale Ahora te busco un bus Está hora Está hora Eh... Chincheto, tío ¿Dónde estáis, tío? En... 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 Coño Oye Aviso no voy solo Vale, espera un momento Vale, estáis corriendo por aquí Cuidado el mapa Otmel ¿Dónde estáis? Abre la puerta rápida y nos vamos Yo estoy en Camisomo No, 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 no Yo he pasado... Venga, sí, tira, corre No llevan nada en la mochila, tío No tenemos una puta hacha para meterle al cabrón ese en el hocico, tío ¿Estás en el faro? Sí, estoy en el faro Sí, estoy en el faro Vale, pues voy para allá Más o menos, Chincheto, ¿dónde estamos nosotros? Yendo para el faro Tengo con amigos ¿Qué vienes? ¿Por la playa? Más o menos Más o menos Estoy subiendo a la montaña ya No, 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 no No, que si no, no te veo Oye, oye, chicos, id para la playa, por favor A ver, estoy cerca de la playa, pero subiendo a la montaña me refiero del faro Buah, no, entonces no es ese faro lo que digo yo ¡Eh, tío! Coño Oye, tenemos a un tío aquí localizado con una puta sniper del copón, Giorgio, por favor Una pregunta Venid corriendo ¿Dónde estáis el electro? En la playa, tú ven por la playa, tío ¿Pero qué playa? ¿La del oeste o este? Dios, ni qué pollas Tú vente a las grúas, las grúas enormes, tío Hay dos grúas, hay cuatro grúas Vale, vais al otro lado, estáis al oeste Estáis al oeste No estoy en el este ¿Cómo le puedo coger las cosas de la mochila del tío ese? Sí, claro Eso lo hago yo, hombre Tú no estás entrenado en el noble arte del robo Ya voy yo Yo tengo licencia Claro, tío Yo paso así y doy vueltas alrededor No estoy en el lugar serio Coño, hay zombies y desaparecen, LOM Se lo comen, se lo comen, se lo comen, se lo comen Se lo comen, se lo comen, se lo comen Se lo comen, se lo comen Vale, te voy para acá Espérate que te voy a poner bandajes ¡Coño! ¡Eso es un superviviente! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que ha dejado un mojón de cosas! ¡Hostia! ¡Te lo que ha dejado, chaval! ¡Te lo que ha dejado, chaval! ¡Venga, estoy en el frente! ¡No fire! ¡Lo han matado, lo han matado! ¡No! ¡No! ¡No guns! ¡Como lo cojo! ¡Fíjate todo lo que lleva! ¡No guns! ¡Como lo cojo! ¡Como lo cojo! ¡No me! ¡No guns! ¡Ot! ¡Te ha pegado un tiro! ¡Fuck! 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 ¡Venga, que te saludo, campeón! ¡Tengo un zombián lo que hace! ¡Ah! 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 ¡Me han cerrado! ¡Me han cerrado! ¡Me han cerrado! ¡Déjame salir! ¡Hostia! ¡Me ha matado! ¡Le vendo! ¡Y el hijo de puta me mata! ¡Me cago en tus cuernos, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Le vendo! ¡¿Has hecho tú?! ¡Le vendo! ¡¿La han pegado?! ¡Qué hipotónica! ¡Me ha matado este, tío! ¡Pero! ¿Pero quién es este? ¿Y cómo se llama el que está aquí en el TS? ¡Es que me ha matado! ¿Cómo se llama? ¡Hakrim! ¿Cómo? ¡Porque lo han matado! ¡Hakrim! ¡Me cago en tus cuernos, cabrón! ¡Me cago en su puta madre! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no ha sido el guiri! ¡Que no ha sido el guiri! ¡Que no ha sido el guiri! ¡Que ha sido este cabrón! ¡Lo he matado disparándole un pie! ¡Hay tres zombies esperándome aquí, tío! ¡Perdón! ¡Te disparo sin que! ¡No se van estos zombies, macho! ¡Es que digo, que coño hace esto! ¡Di par el... El... ...y te va... Si no es por una cosa es por otra... ¡Dios! Me voy a dormir, chicos. Son las 4 de la mañana. En fin... Me voy a dormir. Ahora sí. Madre de Dios... ¡Buena noche, chinchetillo! ¡Que puta locura! ¡Que locura, tío! ¡De partidas! Madre de la muerte... ¡Corte y cambio! Muy bien. Mira. ¡Me желem me fortale pumpkin kt Gracias.